Máinete Y el el de abajo Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Derecha de Santi Totalmente enfermo Una acá, una acá ¡Aaah! No se preocupen, tomaremos venganza Todos tranquilos, solo tenemos una chance Totalmente enfermo Totalmente enfermo Me ha ido, me ha ido. Me ha ido, me ha ido, me ha ido a la espalda. No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Totalmente enfermo. ¡Ay! No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. ¿Quién es Franco, Michael? No, no, no. A la vuelta suyo hay uno con Franco y uno al final, Michael. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. Ay, no, no se va a dar. Claro. Está apuntando uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Pues él va a poder ser? El primo está por la derecha, el primo está por la derecha. Se fue, se fue, se fue. Sí, medio, 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 medio. Esa mierda. Derecha tuya. Eso va a ser, güey. No. 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 ¿Qué le echamos ahí? ¿Los caídos? ¿Medio? Buena BB Mataron ¿Tiene Michael? ¿Tiene Michael? Digo Fede 76 Pego, pego, pego y no mato nada Fede, nada más contés Ya chico, Fede La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enfermo Soy yo mi amor Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Nooo, usted es tan rata triple hijo de puta No se preocupen, tomaremos venganza Nooo, me lo quito Solo tenemos una chance Enemigo abatido Enemigo en la mira Buenas Enemigo en la mira Dos de izquierda Uno medio Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira Ay no Por la izquierda Michael, lleguele Ahí está, ahí está Se metió, se metió por la izquierda Michael Lleguele, lleguele Enemigo en la mira Buena Michael, papá Qué rico Mis oídos y mis ojos Siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Tiene fraco, tiene fraco ese Ven acá Uy, con orrea, dolió Tengo uno acá, tengo uno acá Tengo uno acá Tengo uno acá, tengo uno acá Derecha Y uno a izquierda Uy, nooo Ese primo yo le he de raya, p Derecha Derecha, derecha, derecha Acabemos esto, acabemos esto Muchachos, y si nos vamos todos por un lado No se preocupen, tomaremos venganza ¿Estás cagamos? Sí, sí, sí ¡Ey, ey, ey! ¿Hay equipo ahí? ¿Hay? ¿Chuca? Totalmente enfermo Antes se me... Alguien me disparó como otra vez Para ahí, para ahí Nada En medio, en medio Ya estoy, la tengo Izquierda Izquierda, atrás, atrás, Michael Los dos, los dos a izquierda Los dos con Fede, los dos con Fede El otro está en izquierda, izquierda, izquierda Ahí mismo No, 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 se volvió, se volvió Está a la derecha, mano Súdale por medio, súdale por medio, mano Medio, medio ¡Ey! ¡Mata ahí, lepano! Que buena, siempre a comer de mi niño. A donde le envío el besito al Neki.